Muy contenta por lo demás, por la instancia de participación que nos dan como comuna, de poder salir desde Empedrado y presentarnos acá en la comuna de Cauquenes, compartir junto a otras emprendedoras y para que también las emprendedoras de Empedrado puedan mostrar sus trabajos y sus productos. Yo tengo un hostal en mi casa para pensión completa para 10 personas, 10, 12 personas. Lo mío es el fuerte de la cocina. Cuénteme, ¿qué es lo que nos está exponiendo el día de hoy acá en la feria? Mire, hoy día le estoy exponiendo la sal de mar condimentada con merquén, orégano y comino. También la salsa de ají, que también son todos productos orgánicos los que yo traigo. Uvas recién cortadas ayer de la planta, que traigo una macedonia, que se consiste en manzana, uvas negras, uvas blancas y frutillas. Tengo también la mermelada de sandía con tomate, que es una innovación muy rica también. La mermelada de frutilla y la salsa de ají. Espero que me sigan invitando a otras ferias, porque me gustó. Claro, yo le hago la invitación, yo vivo en el Camino Saustal, Parcela San Humberto, kilómetro 35. Ahí tengo mi pequeño hostal, que me puedan visitar las personas que ya van de visita, porque tenemos la Ciénaga del Name, donde llega mucho turista. Entonces que me puedan pasar a mí, a mi hostal, para quedarse ahí a hospedar. Yo soy Delfín Aguilera, vengo de Pilén, Pilén Bajo, los cruceros. 70 años, de 10 años que yo empecé a trabajar. Eduqué a mis hijos y recorrí ciertas partes con mi trabajo, ahí salí a enseñar. Fui a Suecia a enseñar. En el FOSI, muy buena, porque ya me favorecí con un proyecto que me hicieron ahora, para poder recibir a la gente, porque yo lo recibí en la casa, y me faltaban sillas y mesas para atenderlos. Y me lo aproveché ahora, gracias a Dios. Así que le agradezco al FOSI y a todos los que me han ayudado, no solo al FOSI, porque varios han cooperado conmigo y me han ayudado. Así que le doy las gracias a todos. Muy bueno lo que está haciendo el FOSI por la gente pobre. La presidenta está haciendo muy bueno lo que está haciendo ahora. Muchas gracias. Felicitaciones a todos los que nos ayudan. Y aquí estamos ayudando en la Feria de Cautiennes, que nos ha parecido bastante interesante y buena, porque ha tenido harta concurrencia de gente, que pensé que no iba a ser así. Y nos ha servido para poder darnos a conocer, porque bastante gente no nos conocía. Y ahí están los productos que son confección de nosotros. Son productos naturales. Mi rubro es tejas y ladrillos. Se los venimos a presentar acá a la Feria, para ver si tenemos más recursos, como para tener más ventas, para dar a conocer nuestros productos, para que los conozca más gente. ¿Qué le ha parecido esta Feria de FOSI? Excelente, bonita. ¿A buena experiencia? Sí, buena experiencia, porque nunca había estado en una primera vez. Me gustó. Me gustaría seguir participando. Trabajo en cestería en mimbre. Tejiendo lluico, frutera, canastos para leña, lluico en base de madera para el quincho. Es muy bonita la Feria. Y la atención es excelente. Así que me gustó. Ojalá que sigan esta Feria haciéndose más seguido. Sí, para agradecerle a FOSI que los invita a esta Feria, y para poder nosotros mostrar el producto y poder vender todos los productos. Así que agradecerle nuevamente a FOSI. Bueno, primero que nada agradecerle al FOSI por la oportunidad de poder estar en esta Feria. Y bueno, ojalá que se hiciera más seguido, porque esto atrae bastante a la gente. Es una buena ventana hacia la comunidad. Y aparte que acá en Cauquenes no se hacen muchas actividades de este tipo, entonces igual sería bueno que se hicieran más periódicamente. Más que nada participar, hacernos más conocidos de la comunidad, y poder llegar al público de una mejor manera. He sido invitada a todas las Ferias. Yo creo que a todas las de FOSI, ya por el cuarto o quinto año que me están invitando. Y estoy muy contenta, me ha servido mucho. Sirven para decoración. He viajado hasta Puerto Montt, hasta Puerto Para, invitada. Así que me siento muy orgullosa de representar a Cauquenes. Y muy contenta con el FOSI, porque él ha sido el que a mí me empujó a hacer todo esto. Ojalá que me den la oportunidad alguna vez más de postular, porque confío mucho en ellos y en el gobierno que está haciendo todo esto. Y así que me siento feliz con el FOSI. Le doy gracias a todos, a los organizadores, a todos los que nos ayudan. Me dedico a las elaboraciones de jabones termales, que son jabones elaborados en ceniza volcánica, donde ahí se concentran mayormente los minerales esenciales para la piel. Estamos hablando de silicio, azufre, calcio, zinc, cobre, selenio, tiene magnesio, oxígeno, hidrógeno. Ese sería mi trabajo más dedicado a la limpieza de la piel en todo caso. La verdad es que me impresionó, porque Cauquenes es como que poca feria, pero siempre FOSI tiene esa inteligencia de preparar algo muy bueno como para los emprendedores. Bueno, la feria se ha vendido bastante durante toda la mañana. Creo que están todos muy contentos. Siempre trato de traer cosas para poder trabajar acá, para que el público en sí se vaya dando cuenta, ¿cierto?, de cómo uno talla, de cómo uno trabaja, e interactuar también con el público, que es lo más importante, porque a través de eso nosotros podemos tener también un ingreso. La feria me ha parecido espectacular, porque la verdad es que acá se dan poca instancia para nosotros, para mostrar nuestra artesanía, porque acá de verdad en la feria se han mostrado grandes artesanos y nadie es profeta en su tierra. Entonces, si bien es cierto, en lo personal, yo quisiera que ojalá hubieran muchas más ferias para que nosotros nos demos a conocer, vean lo que nosotros hacemos y todo eso. Uh, el FOSI para mí ha sido fundamental. A través del FOSI, bueno, del gobierno en que estamos, de nuestra presidenta Michelle Bachelet, que se den estas ayudas a través del FOSI, de estos emprendimientos, ¿cierto?, para nosotros es súper importante, porque si no fuera por eso, habría muchas cosas que no podríamos hacer en verdad, porque no tenemos de repente el dinero para comprar herramientas más sofisticadas, para hacer un trabajo, por ejemplo, un tallado como ese, uno usa formones, gubia, caladora y va perforando. Entonces, gracias al FOSI, en verdad, yo pude obtener muchas más herramientas para poder hacer otro tipo de trabajo. Yo al FOSI tengo mucho que agradecerle, porque yo, eh, todo lo que tengo, lo tengo por el FOSI, porque yo postulé ya todos los proyectos del FOSI, y todo lo que tengo, mi laboratorio, ya todos los muebles y todo, lo compré con los aportes del FOSI. Y en la feria, igual he andado en varias ferias, y todo gracias al FOSI. Yo he participado en FOSI, y me he sacado varios proyectos ya, así que ahora me han servido mucho, porque he sacado motores, taladros, cosas que él no tenía. Y me hice un gualpón también para mi artesanía, para ser mi local. Muy bien, muy buena la feria, y uno siempre está aprendiendo de cada feria que uno sale, de cada oportunidad que uno tiene para salir, aprende cada día algo nuevo. Así que me alegro mucho, y felicito a la gente que organizó esta feria, porque realmente un 7. FOSI realmente ha sido una parte fundamental para el emprendimiento de Cauquén. Bueno, vale agradecerle a FOSI por haberme invitado, y haberme dado esta oportunidad, ya que nunca había asistido a una feria, y es una buena instancia donde uno puede poner su producto, y captar más bien. Bueno, yo hoy día le traje la hechuga que ya no queda, acelga, acelga de colores, albahaca, albahaca también, morada, y pepino alaska, tomate sherry, morrón, que todo saco aquí. Una oportunidad muy buena para que los conozcan más, los reconozcan los hortaliceros, porque la hortaliza, vivimos de ella, pero necesitamos que, por favor, los reconozcan, la hortaliza de Cauquénes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!